223 nadadores participaron finalmente en la sexta travesía Picoco-Playa de Regla, todo un récord. La Organización Amigos de la Natación y la Delegación Municipal de Deportes dispuso todos los preparativos desde muy temprana hora del domingo para acoger a nadadores venidos expresamente desde toda la geografía andaluza. Se temía la previsión meteorológica que presagiaba vientos de levante con rachas fuertes que podrían hacer peligrar la celebración de la prueba, pero al final se pudo celebrar sin incidentes y los numerosos participantes y la gran cantidad de público elogieron la organización que cuidó todos los detalles. Vestuarios y duchas disponibles desde las 9 de la mañana, inscripciones online para mayor comodidad, cuatro embarcaciones de seguridad en el mar, seguro de accidentes para cada nadador, medallas para todos los participantes en las travesías infantiles, camisetas para todos conmemorativas de la competición y 40 trofeos a repartir en las categorías masculinas y femeninas de la travesía reina de 1.500 metros. En el aspecto deportivo la prueba fue todo un éxito ya que conjuga participantes de gran nivel como nadadores federados del Campeonato de España, pasando por las categorías másteres y veteranos hasta nadadores más populares. Todos tienen cabida y comparten una mañana con el deporte de la natación como protagonista. El ganador absoluto de la prueba de 1.500 metros fue Francisco José García del Club Natación Mairena del Jarafe y la campeona Ángela Chávez del mismo club. También destacaron, como en otras ediciones, David Gonzalo Orozco del Club Natación Cádiz o Federico García de Granada, que fue el campeón de los veteranos y el ganador de la primera edición. Entre los locales, Julio Alcedo repitió el triunfo del año anterior, seguido de Javier Solís II y Josué Castro III. En la entrega de premios estuvieron presentes el director de Unicaja Chipiona, Rafael Carrera, y los concejales de playas, Javier Díaz Jurado y Deportes, Agustín Lorenzo Morales, quien se dirigió a todos agradeciendo su participación, felicitando a los premiados a la vez que reconociendo el esfuerzo de organizadores y patrocinadores. Agradecer también a todas las entidades que han colaborado para que esta travesía cada vez vaya tomando más relevancia y que este año con más de 200 participantes haya cubierto de nuevo las expectativas de la organización, tanto de la delegación como de los organizadores y de todos los amigos de la organización que realizan este acto. En el mismo acto se hizo entrega como homenaje de una placa a Miguel Gutiérrez Sabater como miembro organizador y colaborador de esta travesía desde sus comienzos. En el capítulo de agradecimientos hay que mencionar al personal de Protección Civil y la delegación de playas Pico Cobar, Unicaja, Óptica Gutiérrez, Coca-Cola, Paz Cafetería Virginia, Diconesport, Automoto Ramar, Deportesoli, Bar La Gaviota, Liberería Doncel, Autoservicio Guzmán, Movistar Chipiona y Autoservicios Hermanos Tajona.